Aterrador. Volcán Stromboli de Italia entra en erupción y provoca un tsunami. Según informó la Protección Civil Italiana, el volcán de Stromboli se encuentra en alerta naranja después de que este lunes entrara en erupción y provocara un tsunami. Dicho volcán está ubicado en una isla homónima del sur de Italia. Posteriormente, en el curso de la erupción también se registró un terremoto y pequeños derrumbes de la cordillera rocosa de Ginostra, en la que se encuentra una aldea, lo que extendió más la preocupación entre los residentes locales del lugar. Cuando se derrumbe, será una tragedia y se bloquearán todas las vías de escape, incluido el desembarco de la aldea, denuncia un habitante. Por la noche, una espesa nube de humo se elevó sobre el volcán, señal de que continúa la intensa actividad. Además, se produjeron deslizamientos de lava y un tsunami de aproximadamente un metro y medio de altura. Las sirenas de alarma sonaron de inmediato en la isla. ¿Por el momento no se informa de heridos? Por su parte, el ministro de Protección Civil de Italia ha valorado el daño registrado como insignificante. Estamos trabajando para proporcionar alojamiento temporal a una treintena de ciudadanos que han sido invitados a abandonar sus hogares como medida de precaución, agregó. Cabe mencionar que una erupción volcánica es un fenómeno ético geológico caracterizado por la emisión violenta en la superficie terrestre por un volcán de lavas acompañadas de gases volcánicos. ¿Qué opinas de esta alarmante noticia? Suscríbete, comenta y comparte con tus amigos. ¡Hasta pronto!